Un nuevo veto más del gobierno de Mauricio Macri con respecto a las empresas recuperadas. El segundo veto, el segundo año consecutivo, una ley de prórroga para que las empresas recuperadas puedan normalizar su situación. Empresas que tienen más de 10 años de trabajo, empresas que se han hecho cargo del vaciamiento de muchos empresarios que han dejado esas empresas. No solamente sin trabajo a los trabajadores sino vacías y que hoy el jefe de gobierno Mauricio Macri, de la misma manera que el año pasado vetó esta ley, lo vetó nuevamente este año. Las acciones que están planteadas por el jefe de gobierno, el jefe de gobierno hoy quiere gobernar la ciudad de Buenos Aires con el veto y las balas de goma. Y digo que las balas de goma, ¿por qué? Por la situación que se está viviendo en el Parque Centenario. Intimamos al jefe de gobierno, a la vicejefa y al bloque oficialista del PRO a que esta ley sea ratificada en marzo cuando comiencen las sesiones extraordinarias. En principio nos dejan un limbo jurídico a las 32 cooperativas que estaban incorporadas dentro de la ley 4.452. ¿Por qué? Porque retrae la situación a una situación judicial. Nosotros con la ley teníamos un amparo, un amparo jurídico que nos permitía seguir trabajando. Cuando el empresario que se retiró y vació la planta e intentó quiebras fraudulentas, los vuelve a poner o los intentaría volver a poner una situación de volver a poder a pedir la empresa. Lo que se llama expropiación a la inversa. La situación que nos pone este evento es en indefensión porque al quitarnos el paraguas de contención ante la ley, el gobierno de Macri deja que cualquier patrón que en algún momento quebró fraudulentamente hoy quiera recuperar las empresas. Se abre un periodo en el cual vamos a procurar sumar la cantidad constitucional de voluntades, de votos en la legislatura para volver a tratar este tema, para suprimir o dejar sin efecto este veto y para generar el marco normativo que proteja precisamente a los trabajadores y preserve la fuente de trabajo. Estamos hablando de cerca de 2.000 familias, de manera que el impacto social que tiene una medida tan perversa, tan negativa, tan antipática, es de grandes proporciones en nuestra ciudad.